Continuamos con mucho más de NDL y el galán de los galanes, pero ¿por qué tú te ríes Frank? Porque que galán luz, tú sabes cómo es. Ya hablamos de que no eres vanidoso, pero ¿qué no dejas en una maleta por fetiche? Yo no dejo honestamente, cepillo de dientes que es lo que yo siempre utilizo, es decir, yo ando con un bultico casi siempre. Pero ni modo. Pero cepillo de dientes, calzoncillo y yo creo que cepillo de dientes y calzoncillo, porque Tichel yo siempre encuentro en cualquier sitio que uno pueda comprar, uno jean, pero yo puedo viajar como un poco y yo me la busco donde sea. Eres práctico. Muy práctico, muy práctico. Me considero un hombre muy práctico. ¿Cómo está el corazón del soltero más codiciado? ¿O sigues siendo el soltero más codiciado del cine? Yo estoy ahora mismo comprometido. Sí, con tu carrera. Conmigo mismo. Estoy comprometido ahora mismo en hacerme más feliz cada día, en cuidarme lo más que yo pueda y en conocerme lo más que yo pueda. De esa forma yo puedo compartirme y brindarme más adelante a otra persona. Pero en este momento yo estoy un poquito más en mí. Es como un egoísmo voluntario, vamos a llamarle. No me gusta el término egoísmo porque es algo que yo no domino, pero sí de una forma u otra lo tengo que hacer. Pero ¿no es interesante de cierta forma poder compartir los éxitos, los logros, el reconocimiento con alguien que esté a tu lado? Eso lo hablábamos una vez yo creo que aquí sí. Eso es una de las cosas que más lo he tenido y al haberlo tenido y al haberlo compartido siento que me hace falta muchas veces todos los logros que te pasan en tu carrera, todo ese tipo de cosas. Yo lo comparto con mi familia, con mi madre, con mis hermanos, con mi padre, con mi hijo, pero el amor romántico es otra cosa. ¿Es cierto que las mujeres te salen corriendo? Sí, es cierto que me salen corriendo. En su gran mayoría hay otras mujeres que son muy inteligentes y muy sólidas y muy fuertes que se saben mantener. ¿Por qué te salen corriendo entonces? Porque, por desgracia, el prejuicio sigue dominando en la sociedad y en la mente femenina muchas veces cuando se trata de tratarse o con franperos. Pero ¿has tratado tú de tener una relación sólida? Constantemente, constantemente. Ahí es algo que mi médico me dijo, pero es algo obsesivo, ¿no? Al final de cuentas a mí me gusta compartirme porque de esa forma me conozco, de esa forma me desarrollo más. Es decir, tú tienes dos ojos, tú tienes dos riñones, tú tienes dos brazos, pero tú nada más tienes un corazón, te falta el otro para completarte. ¿Tu médico? Es decir que has tenido que buscar terapia o ayuda. Siempre, yo siempre desde que tengo, desde que empecé casi mi carrera en los Estados Unidos yo empecé terapia. Tengo en Nueva York, tengo en Los Ángeles, tengo en Santiago y tengo en la capital. Porque es la forma más correcta de tú no errar con otra persona empezando contigo mismo. Y es una forma de orientación emocional y psicológica para cualquier, para la vida, que es un poquito intensa y más la gente, que somos sensibles como yo. Yo trabajo los sentimientos, soy actor y la vida a veces como que me abruma. No sé si tú me entiendes. Aunque no voy a salir del plano personal, ahí quiero hacer una pausa. ¿Te ayuda quizás un médico, un psicólogo en este caso, a hacer una catarsis para salir de cada personaje? ¿Lo usas para eso como herramienta? Así empieza, como quien dice, a desarrollarse un poquito más mi vida personal o framperoso a través de que casi siempre que yo terminaba un personaje, desintoxicaba. Si era un personaje muy intenso, de algún esquizofrénico, de algún psicópata, de algún maníaco obsesivo, o personajes que he tenido la oportunidad de hacer tanto en el teatro como en el cine, es bueno tú tener un poquito de orientación. Y el consejo que siempre me daban es mantente dentro de la familia, tú eres un hombre coherente, inteligente y tú te enfocabas. Pero tú te quedabas con esos residuales, porque tú trabajas mucho con tu mente, con tu alma, con tu corazón, ¿te entiendes? Y a través de la misma terapia para desintoxicar personajes, entendí el verdadero valor de la mente y de la conducta humana, que es lo que estudio. Y a través de la psicología he logrado entender muchas más cosas de mí y también de mi carrera. ¿Nunca te has quedado enganchado con un personaje? No, me he quedado enganchado por un mes, vamos a decir. Jaque Mate, en Jaque Mate me rompí la mano incluso. Le di una trompa a una pared porque borré. Me dio como una contención de agresividad y no voy a herir nunca a una persona, nunca voy a herir, no soy un hombre agresivo, ni mucho menos. Pero me tenía que desahogar y lo primero que agarré fue una pared y me la rompí la mano. Y después cuando yo veo la mano que está hinchada, me doy cuenta y dice, ¿qué es lo que me está pasando? Entonces ahí me di cuenta que era algo del proceso en el cual estuve trabajando el personaje. Dices que si una mujer es lo suficientemente capaz, madura, ¿puede lidiar con lo que representa estar con Fran Peroso? Una mujer fuerte, me atrevo a decir, porque yo sí me considero un hombre muy intenso en el amor. No, intenso en el sentido, no sé si el nivel de intensidad tú me entiendes, sino intenso porque me enfoco demasiado en la relación porque para mí es muy importante compartirme y muy serio. ¿Por qué entiendes que te salen huyendo? En este caso eres víctima del prejuicio de tu mote de mujeriego. Sí, es como que como yo siempre he dicho, como que yo tengo un carnet aquí en la frente que dice, ese tipo de mujeriego. Y es cierto que se me acercan muchas personas por las redes sociales, por en la calle, ay que hay una foto y eso. Y las personas asocian, dicen, ah no, este hombre es como muy llamativo, que llama mucho la atención, la mujer le da inseguridad, ese tipo de cosas y salen huyendo. Entonces las mujeres fuertes, las que de verdad quieren o las que han podido estar, son mujeres de verdad que tienen un cerebro bien educado emocionalmente, que saben y un corazón que sabe más o menos, saben lo que quieren. ¿Pero eres o no eres mujeriego? No, fui mujeriego, fui mujeriego y fui el gran mujeriego en Santiago. Ahí están los cuentos, yo recuerdo cuando yo tenía 18 años, lo mío era una cosa enfermiza, era una vaina del carajo. Pero no, al final de cuentas la vida te enseña. Después me fui a Estados Unidos, me vi mucho tiempo solo, aprendí a respetar un poquito más a las personas, aprendí a respetar a las mujeres, aprendí a respetar el amor, lo empecé a conocer el amor, conocer lo que era la mujer y al mismo tiempo al respetarme yo mismo. Hay cosas que no se deben de hacer, yo sí sé practicar la monogamia. Y lo digo y todas mis personas y mi pareja del pasado te lo pueden decir también. Aplausos, yo espero que sea real. Sí. Si puedes con eso. Ahora te digo una cosa. ¿Qué buscas en una mujer? Yo te puedo decir algo, se malinterpreta ser mujeriego, porque si yo estoy con una persona y ya esa persona y yo, por más intentos que hemos tenido, las cosas no funcionan, el mayor o uno de los grandes defectos que yo tengo es que yo no le sé guardar luto a nadie. Yo inmediatamente termino una relación y nadie que con un clavo saca a otro, pero yo me siento con la libertad de seguir amando y seguirme abriendo y seguir conociendo a otra persona, porque no me gusta estar solo. ¿Eres o te consideras buen amante? Nunca he fallado, creo que en eso. ¿A qué te lo llamas fallar? Sí, cuando tú, al final le cuentas, existen personas que le gusta que lo complazcan, hay personas que le gusta que le den. Pero como dice Alejandro Jodorowsky, uno de los grandes cineastas y pensadores, él dice, el truco no está en que me quieran, es en quererte. Y cuando tú tienes una filosofía de vida de dar, haga lo que hagan contigo, ya es un beneficio, pero tú encuentras el verdadero beneficio de la cama o de compartir con una persona, dando. Dando y dándote. Al dar, me estoy dando enormemente, porque a mí el verdadero placer está en dar. ¿Te has quedado enganchado, amorosamente, hablando en ese término, de alguna actriz, de alguna colega, de alguna compañera de trabajo, en un set, en una filmación, en una grabación? Hasta que desintoxico el personaje, sí. Cuando trabajo en algunas escenas, tú sabes que uno como que se va y chipea a veces, pero después la misma realidad de la relación te orienta. ¿Nunca se ha enterado de la colega? No, tampoco se ha entrado. Es decir, que nunca se ha materializado. Nunca se ha materializado ese tipo de cosas. Sí he tenido experiencias bonitas, que han nacido, relaciones bonitas que han nacido en un set, pero también se han superado. ¿Sí crees en el matrimonio? Sí, yo soy un buscador del matrimonio. Yo busco el matrimonio. Yo creo en el matrimonio, no solamente por sus principios, vamos a decir, religiosos, que los respeto muchísimo y los enaltezco, pero para mí el matrimonio es una de las grandes bendiciones de la unión, o la celebración de lo que es una unión, es cuando dos se convierten en uno. ¿Qué tiempo tiene que pasar en una relación contigo para tú saber que una mujer está apta para tú llevarle al matrimonio al altar? Ahí es que chipean muchas veces, porque yo empiezo con amigos con derechos, conociéndonos, vamos a fluir, vamos a relajarnos, vamos a ver qué pasa, vamos a conocer. Eso es como un término muy bohemio. Sí, pero es que sí, yo soy así, yo ando en chancletas casi siempre. Estos zapatos que yo tengo aquí los compré en España a 10 euros, y yo tengo dos años con ellos y son los únicos zapatos que utilizo. Y eso define también mucho dentro de mis relaciones. Yo tengo como esa filosofía de que vamos a fluir, vamos a ver qué pasa, si funciona, funciona, si no, siempre vamos a tener el beneficio y el privilegio de la amistad. Porque siempre he sido amigo y voy a ser amigo de todas las personas que han compartido en mi vida. Pero para mí es un proceso, y el proceso es un poquito más lento que el promedio. Yo sé mantenerme muchos meses solamente, ok, vamos a ser amigo con derechos, vamos a compartirnos, vamos a conocernos, pero en cada compartir yo estoy conociendo más. La otra persona se empieza a obsesionar, que quiere más tiempo, que quiere más, que quiere anillo, que quiere cosas. Dicen que las mujeres no se educan para eso. Sí, y eso yo lo respeto. Pero parece que ahí viene uno de los grandes fracasos míos en el amor también. ¿Te imaginas pidiendo la mano a alguien, pidiéndole, ¿te quieres casar conmigo? ¿Cómo lo harías de forma bohemia? ¿Tienes algo visualizado tú como cineasta? Yo he pedido la mano en varias ocasiones, y también he declinado el matrimonio en varias ocasiones. Tres veces me ha pasado. Sin entrar en detalle quiénes son esas personas, que hoy son mis amigas, sí me ha pasado. Pero sí me veo pidiendo el matrimonio, y tiene que ser de una forma muy espontánea, original, y me atroba a decir única, y posiblemente vinculada a lo que es el cine. Porque es una de mis grandes pasiones. Tal vez le hago una película para declararle el amor, no sé. ¿Te has arrepentido de haber declinado en algún caso una pareja de esas que señalas? En mi adolescencia, en mi post-adolescencia, cuando yo estaba saliendo, empecé a experimentar lo que era casi la madurez emocional. Entonces, cuando solté a esas personas, en ese momento, después que empecé a verme solo, dije, caramba, ¿qué pasó? Pero no me arrepiento absolutamente de nada de lo que he hecho en la vida, y Dios me ha dado la fuerza para yo seguir caminando, y después ver todo eso como algo positivo y crecimiento. Como tú eres un hombre tan claro, tengo algunas preguntitas que son bastante básicas, llanas, y de una sola respuesta. Preguntas, ¿dulce o salado? Agridulce. ¿Escondidas o a pleno sol? A pleno sol. Te lo dije, que era capaz de escoger a pleno sol. ¿Delgadas o llenitas? Delgadas, pero con masita. ¿Famosas o desconocidas? Honestamente, me gustan más desconocidas, a veces. ¿Lobas o corderas? Ay, pez rovejero. Me explicas ahorita. ¿Con luz o sin luz? Con luz. Gracias. No por la respuesta final, sino porque pasaste la prueba. Qué apero verte tú. Gracias, Juan. Y la vibra es apelísima que acabo de ir contigo. Por eso que tú tienes tanto éxito en este programa. Amén. A mí me encanta conversar contigo, y gracias por la oportunidad de hacer el enlace con el público de Noche de Luz. Y qué bueno que tendremos el gran chance, gracias a Estela Artuá, de compartir en grande, en el festival más prestigioso del mundo, en el Festival de Cine de Canes. Y ahí se van a almacenar. Salud. Ustedes no se muevan, que enseguida regresamos con mucho más de esta entrega de NBL. 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 NBL.